Hola familia, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos aquí con mi hija Carlita que le vamos a hacer una rica receta a nosotros porque mi güera está un poquito indispuesta pues se enfermó de la gripa y la vamos a consentir con un rico filete de pescado que a ella le encanta este filete y se dice que se recupera más pronto. Ahora con mi hija me voy a ayudar a hacer la receta hoy familia. Acompáñenos. Aquí tenemos filete de pescado. Este es de Mojarra. Es el más vendido aquí. Mi papá fue tempranito al pueblo a traerlo. Primero voy a empezar a picar una verdurita. Mientras yo voy a moler la pimienta negra. Es chica pues. Aquí la tenemos que moler. La tenemos entera y es con la que vamos a sazonar el filete. También le voy a poner sal. Mientras yo la moler. La verdurita que voy a picar va a ser para hacer una salsa para acompañar el pescado. Esto ya casi está ahí. Molidita la pimienta. Para sazonar el filetito. Ya terminé de moler la pimienta. Y ahora voy a sazonar el filetito. Que bien sazonadito. Esto le da un sabor. Bien rico. Esto se hace con las manos bien limpias. Por eso hay que tenerlas bien lavadas. Le doy una vueltita para que sazone de abajo. También. Mientras que tú acabas de picar. Te ayudo hija. Sí. Bueno en lo que el pescado agarra su sazón y el sabor. Le voy a dar a Carlita aquí a picar la salsa. Es una receta muy sencilla. Pero bien sabrosa. Ahorita la guarita hasta va a sudar. Se va a recuperar rápido. Aquí vamos a ir echando lo que vamos a ir picando. Aquí piqué tres jitomates grandes. Y voy a picar dos chiles serranos. Eso depende del gusto de lo picoso que lo quieran. También aquí le voy a poner dos cebollas. Estaban chiquitas. Pero también como dice Carlita. Ya es al gusto. Si le quieren poner más o menos. Pues ya. Ya es al gusto de cada quien. Esta voy a desacortar hija. No. Va a estar bien rápido. Ya por ahorita que le de hambre a la abuelita ya. Dale de comer. También le voy a picar. Este ramito de cilantro. Miren. También le vamos a picar así. Chiquitos los pedacitos. Y como pues les ha ido con un sagronazo. Ahora estos tiempos. Acá en el rancho. Pues por ahí está. Toma algunos arbolillos. Haciendo mucho aire. Para acá últimamente. Ya ve que dicen que es que. Febrero loco y más otro poco. Ahora sí le está haciendo bien. Aquí está haciendo algo de egresillo. Todos los días. A veces un rato. A veces. Medio día. Sí. Pero todo. Así a ir todos los días para acá. Y aquí en el rancho. Pues así. Les digo. Ya tomó por ahí unos arbolillos. Pues. El aire. Está fuerte. Aquí nada más le voy a poner. Salecita y limón. Y ya va a estar lista esta salsita. Ya están partidos. Y ya para que se los exprima. Ya también le quité los huesitos. Se los estoy quitando. A una masadita le das una. Una meneada. Y ya quedó. Y ya. Y va a quedar de rechupete esto. La mera verdad. Mira acá se me ayudó. Un poquito de cilantro. Ahora lo que voy a hacer. Va a ser batir las claras de huevo. Primero le voy a poner un poquito de sal. Y un chorrito de agua. Así me enseñó mi mamá. Para que crezca más. Voy a batir nada más las claras de huevo. Ya le voy a empezar a batir. Esto hay que tener mucha paciencia. Porque tarda poquito en crecer. Ya que batí las claras. Ya voy a ponerle las yemas. Entonces yo voy a poner la cazuela. Ya pues viene a calentar con el aceite. Para dorar los filetitos. A estas las voy a batir poquito nada más. Para que se revuelvan bien. Ya está la cazuela bien caliente con el aceite. Y ya voy a ponerle harina a los filetitos. Y el huevito que abatió la Carlita. Y los vamos a poner a dorar. Vamos a dar a Dios que nos queden bien sabrosos. Yo te le voy poniendo la harina pa. Sí, gracias ya. Yo te le pongo el huevito. Y van. Van a estar bien rápido estos. Y bien sabrosos. Miren nomás. Están. Van a quedar de re chupete. Estos ya están. Ya los voy a quitar. Vamos a escorremos poquito. A ver mija. Bueno miren ya estuvo todo esto. Déjale decir güey. Sí por favor. Qué bueno que me hicieron la comida. Que me gusta mucho tú. Ya estoy pasando tragos de saliva. Pues fíjense que me dio la gripa. Y pues allá ando ¿verdad? Y pues dijeron que iban a hacer esta comidita. Para recuperarme. Pues ya van a ver que sí. A ver si no caigo para atrás. Hay que dejarse consentir de vez en cuando. ¿Verdad familia? ¿O qué dicen ustedes? Esto quedó bien rico. A ver prueben a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó Cali? A ver las tortillitas. Aquí están miren. Pues empecemos chicos. A ver prueben a ver qué tal. A ver si te gusta hija. Ah pues como no. Si está riquísimo mira. Y ya lo empecé. ¿Qué tal? Muy rico. No puedo irme a hablar. ¿Qué no les vamos o no? Bien rico que está. Muchas gracias a los dos. A ver padre. ¿Viste va? Ten. También tiene ganas ¿verdad? Bueno familia. Con permiso mija. Una servilleta. Se limpia en el viejo taxo. Gracias. Bueno familia. Pues miren. Qué bueno que le gustó la guarita. Su comida. La que le gusta. Pues bien harto. Y ahora dijimos con Carla. Pues hay que hacerla. Para que se recupere más rápido. Porque anda media malita. Pero ya. Ya va casi de salida. Pues espérenle. En su casa familia. Está bien práctica. Puede hacer. Fácil y económica. Porque pues no. En realidad no está. No gasta uno pues mucho. Prepárenla. Y verán que les va a gustar. Cuídense mucho familia. Muchas bendiciones.